Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta y voy a hablarte un poquito sobre lo que hago. Hace un año y medio decidí dar un cambio en mi vida y conectándome con lo que realmente estaba sintiendo con el corazón, emprendí un nuevo proyecto que se llama Respirando Azul Clarito y a través del cual realizo formaciones de programación neurolingüística, gestión emocional, paso consulta, haciendo terapia holística, utilizo como herramienta principal la kinesiología integral y la programación neurolingüística. Muchos me preguntáis qué es esto de la kinesiología integral, os voy a explicar un poquito. Es una técnica, es un método mediante el cual estudiando cómo reacciona el cuerpo a través de un test muscular con contracciones o relajaciones, podemos ir haciendo preguntas al cuerpo de forma holística tanto a nivel estructural como emocional, nutricional, energética e ir viendo qué soluciones podemos darle. En la consulta podemos encontrarnos un montón de casuística. Como os comentaba, desde temas emocionales hasta carencias nutricionales, de todas formas todo está relacionado, con lo cual lo que hago en consulta es hacer una visión holística y solucionando un poquito de aquí, otro poquito de aquí, otro poquito de aquí, al final encontrar respuesta porque son seres complejos, completos y maravillosos. Realizo retiros en la naturaleza, en la falda de la Sierra de Loredos, en un paraje maravilloso, viendo los amaneceres, disfrutando de una comida exquisita, visitando ríos y pozas, disfrutando de la naturaleza y, en definitiva, con la intención de conectarnos con nuestra esencia, con nuestra propia naturaleza, la naturaleza exterior. Hacemos una serie de actividades a través de las cuales conectamos con nuestra propia energía, a través del yoga, de los amaneceres, de la naturaleza, de la convivencia, súper importante. Realizamos también actividades de programación neurolingüística que nos ayudan un poco a plantear cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que nos lo está impidiendo. Nos hacemos una planificación y trabajamos técnicas de relajación, de respiración, hacemos caminatas por lugares maravillosos, disfrutamos el aire, de las estrellas y estos retiros los organizo una vez cada dos meses. Da igual en qué época del año, porque cada estación tiene su encanto y podemos disfrutar del agua dándonos un chapuzón en verano o de esa brisa más fresca en otoño y en invierno. Otro pilar también de respirando todo clarito son las formaciones de programación neurolingüística y gestión emocional. Aquí de fondo tenemos a una de mis gatas. En estas formaciones lo que hacemos es ver, analizar cuáles son los patrones que tenemos establecidos, bien por nuestras creencias, por nuestra educación, por nuestro entorno social y familiar y realizamos ajustes muy importantes a nivel emocional de forma que cambiamos estos patrones que tal vez tengamos de forma negativa establecidos, los cambiamos por otros que nos resulten positivos. cambiamos solo los negativos, claro, los positivos los dejamos. Y es increíble y me maravillo en cada formación de los cambios que damos todos y que dan los participantes de los objetivos que se alcanzan. Imparto también clases de yoga, comparto clases de yoga en dos centros en Madrid, en la zona centro y también en Paraclas. Las clases de Kundalini Yoga son para todos y para todas. No es necesario que hayas tenido experiencia previa. Y todas las clases se pueden adaptar a ti. Realizamos ejercicios de respiración, pranayamas, realizamos asanas o posturas, meditaciones, relajaciones. Y cada clase tiene un objetivo concreto. Por ejemplo, trabajar el sistema circulatorio o trabajar la conexión corazón-mente. Trabajar nuestro sistema nervioso. Cada una tiene un objetivo concreto y lo trabajamos a través de lo que se llaman los kriyas. Un kriya es una serie que tiene un objetivo concreto. Si quieres recibir más información puedes ponerte en contacto conmigo a través de marta.respirandoazuclarito.es. Puedes escribirme un WhatsApp o llamarme por teléfono al 638 234 123 O si lo deseas puedes entrar en la página web de Respirando Azuclarito, www.respirandoazuclarito.es y echar un vistazo a las actividades que realizamos. Te animo a que te unas y disfrutes de cualquier actividad que te pueda interesar. Que tengas un muy buen día. Música 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 Música